Vamos a ver el Miyamoto Pero por qué Nació mientras jugaban a la Mega Drive Y creció alimentándose de juegos Y Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Ya os conozco, ya sé el tipo de niveles que soléis hacer El tipo de niveles que os gusta Domingo en la noche, yendo a comprar la cartulina Habilidad en 40 segundos Vamos a ver, buen nivel para calentamiento de manos Vale Vale Como hemos tenido que bajar abajo del todo No sabíamos si nos íbamos a encontrar un salto pequeño O un salto grande Vemos perfectamente que es un salto grande Amigo, vale Ahí es los rebotes Oye, lo escucho un poco bajo, un momentito A ver, lo subimos un poquito Uy, espérate, perdón Que tenía que subir el volumen Ya está Ahí estamos Bumba Ahora sí Vale, eso está hecho para saltos pequeños justo antes del... Vale, perfecto Ahí está Engaña, porque claro, este último salto no sabía yo Hay que saltar Ahí estamos Ahora qué Un momento, yo sé lo que hay que hacer, tío A ver Ah sí, perdón Ay, creía que iba a rebotar por un Goomba Uf No sé si esto está bien hecho Pero esperemos que sí Ah, tío, es que ese salto es complicado, tío Sobre todo porque no estás viendo Se ha roto el botón de arriba Entonces ahora de repente Es, 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 es eso Se ha roto el botón Villamoto ya no quiere que funcione Diez segundos Venga, calma, venga ¿Qué? Pero es que estoy seguro de que es algo de Miyamoto O sea, es que no tiene otra explicación Ahora no Ay, Dios, qué buena esa Qué buena, qué buena, qué buena, qué buena Sí, culpa mía Me ha gustado mucho Pero vamos, a ver, el Miyamoto ¿Pero por qué? Es que, es que no tiene O sea, una cosa que no me ha ocurrido nunca No puede ocurrirme tantas veces seguidas Y que sea casualidad De verdad, tío, quiero matar a alguien Quiero matar a alguien Quiero, quiero asesinar a algo Ah ¿Qué? ¿Por qué, tío? ¿Qué? Pero Ahora me lo he hecho Bien A la primera, sí señor A la primera A la primera, sí señor Gran nivel, eh Gran nivel Gran nivel Gran nivel Un solo intento, sí señor Desert of Spin Mario is so close to fin princes Help him to cross this crazy desert Del estilo de DigiWatte Como no puede ser de otra manera Pues vamos a ver cómo es el nivel Y nos vamos ya directamente al Mario sin fin Vamos a calentar un poquito Bumba, bumba, bumba 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 Vale ¿Qué hemos hecho mal? No lo sé No lo sé Ah, ya lo sé Oh, claro Tanta señalización Al final Me esperaba otro tipo de señalización Y me he vuelto loco No lo sé No, no lo sé No sabía si habría que ser más preciso Simplemente dejar pulsar a la derecha Pero qué bonito, me alegra mucho Y qué mensaje más bonito Rubensito Madre mía, siempre Rubensito poniendo mensajes bonitos ¡Ojo! Muchas gracias Rubensito, el épico ¡Ojo! No hacía falta el punto de guarda No hacía falta el punto de guarda porque hacemos así, huepa Buen nivel Muy buen nivel Muy buen nivel Nice level Very nice level Voy a intentar el récord No, no consigo el récord Pero me ha faltado muy, muy, muy poco Tendría que haber hecho el salto Ese último más pequeño ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Dureza de la naturaleza! ¡Vámonos, gente! ¡Lo conseguimos! Ha costado, pero lo hemos conseguido ¡Ha sido duro! ¡Ha sido duro! ¡Nice! ¡GG! ¡Vámonos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uff! Y solamente en un intento ¡Madre mía! ¡No! Speedrun al filo de la locura en 40 segundos. Solo se completa con precisión y habilidad. Carita sonriente Me estresan mucho las caritas sonrientes en las descripciones de los niveles porque me da como la sensación de que va a ser un nivel terrible. Terrible de maldad. De dificultad. ¡Oh! ¿Por qué? ¿En qué he fallado? He ido más rápido, más lento. Vale. Ahora sí. Ahora, ¿qué será lo siguiente? ¡Ojo! ¡Vale! ¡Es un salto medido! ¡Es un salto medido! ¡Es interesante! ¡Es un salto medido! Tengo, sería duda de que hay que hacer ahí. Sí, eran dos saltos completos. ¡Ah! No creo que llegue ya, ¿eh? Qué pena, vale, vale, eso es más rápido Vale, ya lo tenemos, eran dos saltos completos Vamos Perfecto, ahora a ver, concentración Me he puesto nervioso, me he visto cayendo y digo, aquí hay que dejar pulsar el botón de salto, pues no Vale, 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 es lo que más inseguridad me crea Cada vez que entro por una puerta, que no sé qué hay detrás de esa puerta Vale, venga, vamos No he entendido eso No voy a llegar de tiempo, pero bueno Qué pena Vale, pero lo voy pillando Estamos ya prácticamente en el final Vale Creo que esta vez sí lo he hecho bien Vale Venga, 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 mejor que antes Así Sí señor, lo conseguimos GG Qué gran nivel, eh, qué gran nivel Quitando las cabros bloqueadas de Miyamoto Qué grandísimo nivel Y qué cerca hemos estado del récord, eh Muy pero que muy cerca Speedrun al filo de la locura Del señor Elías Un señor con un gusto muy exquisito para los speedrun Muy bueno Espero que os haya gustado Un like hermoso si os ha gustado Suscribiros si no estáis suscritos Y mirad estos dos vídeos hermosos que os dejo aquí Pinchad en uno Adiós Hago directos todos los días Ven a verme a Facebook ¡Sos Geographic! ¡Sos Geographic! ¡Sos Geographic! Gracias.